De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan Si uno le presta atención a las letras de Atahualpa Yupanqui Encuentra siempre alguna enseñanza Yo elegí esta canción para empezar el programa hoy 7 de junio, el Día del Periodista Haciendo una pequeña trampita Invitándome a reemplazar la palabra poeta por periodista Aunque vale aclarar que es solo una pequeña trampa Solo un pequeño recurso, podríamos decir Para expresar algunas cosas Pero bueno, hay un abismo entre un poeta y un periodista No obstante, miren lo que ocurre si reemplazamos La palabra poeta allí donde la pronuncia Atahualpa Y ponemos periodista El principio es un llamado a la humildad ¿Tú crees que eres distinto? Porque te dicen periodista y tienes un mundo aparte Más allá de las estrellas De tanto mirar la luna Aquí habría que jugar con la imaginación Que ponemos en lugar de la luna En el caso del periodista Pero muchas veces estamos como mirando Absortos solo una cosa Que puede ser maravillosa Que puede ser real Pero solo una Y dice Atahualpa De tanto mirar la luna Ya nada sabes mirar Miramos solo una cosa Y todo el resto Y el resto Y los demás Y los demás Y viene esta sentencia tremenda Para el poeta Y para cualquiera que quiera contar la realidad Eres como un pobre ciego Que no sabe a dónde va Y yo siento que me describe No quiero hablar de los colegas Yo les digo lo que pienso Lo que siento Que muchas veces Eso es uno Un pobre ciego Que no sabe A dónde va O en todo caso Que al estilo de Sócrates Cada vez que pasan los años Se va dando cuenta De lo poco que sabe De lo poco que alcanza a percibir De los pequeños fragmentos Pequeñas partículas de realidad Que alcanza a vislumbrar apenas eso Y después viene la invitación de Atahualpa Para el poeta Pero en realidad para cualquier intelectual Para cualquier periodista Para Vete a mirar los mineros Los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan Por un pedazo de pan Poeta de ciertas rimas Vete a vivir a la selva Y aprenderás muchas cosas Del achero Y sus miserias Vive junto con el pueblo No lo mires Desde afuera Que lo primero es el hombre Y lo segundo Poeta Y lo segundo Periodista O lo segundo No sé Qué decirte Intelectual Filósofo ¿Qué podemos poner allí? Lo segundo Es aquella condición en particular Aquella vocación Que podamos haber abrazado Aquella misión Que creamos Que creemos tener Pero lo primero Pero lo primero es ser hombre Y se es hombre No mirando desde afuera El pueblo Del que formamos parte De tanto mirar la luna Ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego Que no sabe a dónde va Vete a mirar Los mineros Los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan Por un pedazo De pan